El equipo de Solo Benek sigue rompiendo fronteras. Esta vez nos encontramos a las afueras del Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, precisamente donde hace vida el equipo azulón, para apoyar uno de nuestros binotintos en el exterior, Cristian La Rotonda. Mi nombre es Cristian La Rotonda, yo tengo 19 años, soy mediocampista y juego en el Getafe. Realmente mi adaptación al fútbol español ha sido bastante buena, es un juego bastante rápido, de muchos toques y de mucho físico, y siento que me ha ayudado muchísimo a mejorar. Pero en el Getafe me ha ayudado a mejorar en muchos aspectos, tanto en lo físico como en lo técnico. Aquí en el Getafe nos piden mucho la pérdida, presión tras la pérdida, y también técnicamente. Me ayudó muchísimo a mejorar los controles, a jugar en corto, y ese estilo de cosas. Bueno, lo que más me ha impresionado del equipo han sido los trabajos tanto técnicos como tácticos. Era algo que no había experimentado, que no había vivido en Venezuela, y que siento que ha sido una gran experiencia. Lo de Miku tienen una muy buena imagen. Con los proletes, que sabían quién era él, me decían que era un jugador muy bueno, que les gustaba cómo jugaba, bastante aguerrido adelante, y que era un jugador con calidad. Y de hecho, muchos de mis compañeros le han seguido a la pista a Miku. Como meta, a corto plazo, tengo que debutar con la selección sub-20 de mi país, y como largo plazo, debutar con las mayores, y jugar en el primer equipo de Getafe. Quiero agradecerle al equipo de Solovénix, por todo el apoyo que me han brindado, y por el seguimiento que están teniendo conmigo. ¡Gracias!